La ciudadanía tendrá que decidir si continuamos por el camino de Morena, que es un camino plagado de violencia, corrupción, incapacidad, que ha calado en lo más profundo de nuestros hogares, dejando a las y los mexicanos sin seguridad en las calles, sin educación en las escuelas y sin atención y medicinas en sus hospitales. Alejandro Moreno, el PRI, Xochitl Gálvez, etcétera, etcétera, están de verdad desesperados por atraer el voto. Ahora hacen una maniobra que muchos mexicanos ya sabíamos y que habíamos visto de invitar a Maynes, al Movimiento Ciudadano, a declinar por Xochitl. No que ya estaban ganando, no que ya estaban arriba en las encuestas. ¿Para qué quieren entonces a Maynes? Adicciones, Juan Manuel Torres O bien, darle la confianza a la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos políticos que sabemos dar resultados. Cada vez se están hundiendo más, cada vez van más para el piso y cada vez esto se está definiendo. En el 2024 construimos el Frente Amplio por México, proyecto que dio origen a la candidatura de Xochitl Gálvez y que fue respaldado por millones de mexicanas y mexicanos libres en todo el país. Ahí está, si tienen millones y millones y millones de ciudadanos que los respaldan, insisto, ¿para qué quieren a Maynes? Somos el partido de México y tenemos la obligación moral de cuidar y defender la nación que juntos hemos construido. Aún cuando por hacerlo tengamos que enfrentar amenazas, persecución, acoso, espionaje y testimonios falsos fabricados por el peor gobierno de la historia. El peor gobierno de la historia, ya se te olvidó, ya se te olvidó Díaz Ordaz, Salinas de Gortari, Colosio, por mencionar una mínima parte de lo peor que ha sido el gobierno en la historia de México con el PRI. A pocos días de la elección, ha quedado claro que el partido de Movimiento Ciudadano y su candidato no tienen ninguna posibilidad de ganar la presidencia de México y que solo representan un espacio en la boleta electoral para dividir el voto de la oposición. Ni la opinión pública ni la opinión publicada le otorgan a Jorge Álvarez Maynes ninguna posibilidad de obtener el triunfo. Su candidatura es vista por millones de mexicanas y mexicanos como una muestra de terquedad y ambición política. De verdad que esto no es tener nada de vergüenza. La terquedad que tienes, Salito, la terquedad que tienes es en demasía con esto que estás haciendo. Lo peor que puede hacer un ser humano con otro ser humano es descalificar, humillar o con eso. Más en la política. Lo peor que pueden hacer es estar descalificando, descalificando y descalificando. Eso fue el peor error que pudiste hacer al descalificar a Maynes como un candidato fuerte para contender. La única opción de la oposición para ganar la presidencia de la república es Xochitl Galvez Ruiz. Con madurez, responsabilidad política y un profundo sentido patriótico quiero hacer un llamado al partido de Movimiento Ciudadano y a su candidato Jorge Álvarez Maynes. Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, Jorge Álvarez Maynes declina en favor de Xochitl Galvez y destina todo su tiempo a ir en radio y televisión a pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xochitl Galvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República. Esto que acaba de decir es el claro ejemplo de lame botas, es el claro ejemplo de humillarse a sí mismo, es el claro ejemplo de arrastrarse con tal de conseguir sus fines políticos y humanos. Es obvio que esta es una sucia estrategia, la más humillante para alguien, con tal de obtener lo que se quiere, la riqueza y el poder disfrazados de un amor a México. Reitero, declinar en favor de Xochitl Galvez y ceder los 9 millones de spots para radio y televisión que le restan al partido de Movimiento Ciudadano, de aquí al final de la campaña, para promover el voto útil. A cambio, mi renuncia a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República, tal como el candidato Jorge Álvarez Maínez lo solicitara en numerosas entrevistas consignadas por todos los medios de comunicación. Y por qué no le hacemos al revés, por qué no primero renuncias, que se vea tu amor hacia México, por qué primero no renuncias a la dirigencia, primero renuncias al Senado y después vemos si Maínez declina a favor de Xochitl, que se note el amor. Soy un político profesional y me mueve una ferra lealtad a la patria y a nuestro gran país. Y México no aguantará seis años más de la gran tragedia y desgracia que es Morena. Demuestren que están del lado de México y de millones de mexicanas y mexicanos preocupados por el rumbo que lleva la nación. Precisamente porque habemos millones de mexicanos preocupados, no vamos a votar por Xochitl Galvez. Precisamente por eso. Olvídalo, olvídate de eso. Están ustedes acabados y seguirá la 4T. Demuestren que no están aferrados al poder. Demuéstralo tú, renuncia ya. En este momento, la decisión está de su lado. Siempre, por amor a México, haremos todo. Vete a la reata. Bueno, aquí lo importante es lo que contestó Maínez. ¿Cómo están? Pues vamos aquí muy contentos. Camino a Veracruz. Me preguntan varios medios de comunicación mi respuesta a este gran acto de ligera desesperación. Pequeñísima desesperación que trae el PRI, Alito Moreno. ¿Y su nieve de qué la quiere, Alito? ¿De qué se la vamos a dar? Alito, mira. De entrada renuncia porque le has hecho mucho daño al país. Renuncia a la dirigencia del PRI. Ese espacio lo debería ocupar una gente seria, de ideas, de congruencia como Beatriz Paredes. Entonces, renuncia al Senado. Sé que estás viendo que legalmente ya no se va a poder, que eres muy mañoso. Pero bueno, renuncia, hazte a un lado. Y con mucho gusto sumamos a buenos perfiles, a perfiles serios, a perfiles congruentes. Un esfuerzo ciudadano, un esfuerzo que pueda construir un futuro, un horizonte distinto para México. Tuve entrada a este a un lado. Si es antes del debate, pues está mejor. Les da muchísimo miedo que vaya al debate porque cada que voy al debate crecemos, subimos en las encuestas, en todas hemos subido. En el simulacro universitario le ganamos 3 a 1 a la candidata del PRIAN. Ya lo rebasamos en más de 20 estados del país. Y lo que le pido, Alito, es pues sí, vete tú primero y después platicamos cómo se suman los buenos perfiles. Que sí existen en todas las fuerzas políticas, hay buenos perfiles. Los incorporamos para el proyecto del futuro. Adiós, Alito. Adiós. De todos modos vas a tener que renunciar por los pésimos resultados que vas a dar. Te van a correr a patadas, Alito. Adiós. Acabado. Estás acabado. Y sabemos quién va a ganar. Maynes de verdad contestó como debería contestar.